Esta semana en Nuevas Cinemas llega la aclamada película animada de DreamWorks, Robot Salvaje. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello. Para lo que fuimos programados. La conmovedora historia de Ross el Robot nos hará valorar más nuestra tierra y nos conectará con el amor por nuestra naturaleza. Robot Salvaje se presenta en exclusiva sala IMAX de Nuevas Cinemas Curitabat y en formatos regulares. También llega una aventura más del cazademonios de los cómics. Se estrena Hellboy de Crooked Man. ¿Tienes desesperado el poder de la oración? Just in case. Para no IA, mezcla la explosiva popularidad de las herramientas de inteligencia artificial con el suspenso. Esta película se presenta en complejos de Curitabat y Alajuela. Muy malo con IAX. ¡Suscríbete al casa! También se estrena por tiempo limitado Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esto para celebrar los 20 años de magia. Recuerde que puede obtener el mega bucket temático de Transformers 1 en dulcería por 12 mil colones. Esto incluye dos bebidas. Esta oferta es por tiempo limitado. No olvide reservar y consultar cartelera en el sitio www.novacinemas.cr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!